Provindú, proveedor industrial en el 2010 con los mejores precios del país. Desmalezadora 52 centímetros cúbicos, 820 pesos. Grupo electrógeno desde 480 pesos. Compresor 50 litros, 599 pesos. Bomba centrífuga 1HP, 320 pesos. Soldadora 150 amperes, 250 pesos. Cortadora de césped 4,5 HP, brillo y straton. Sin bolsa, 890 pesos. Con bolsa, 990 pesos. Bordeadora Stil Anafta, 660 pesos. Provindú, representante de Stil y Maquita. Tucumán 402 Pilar, teléfono 02322 430 491.